Buen día compañeros, vamos a trabajar ahorita, vamos a terminar el proyecto que estamos haciendo compañeros, entonces voy a compartir pantalla y voy a abrir este brackets vamos a terminar el proyecto que estábamos haciendo compañeros, entonces este veamos bueno, lo que teníamos hasta el día de ayer fue esto, entonces compañeros la tarea era que ustedes agregaran el de la línea, que agregaran también el de el del cuadrado, no sé, vamos a ver compañero José Velázquez ¿cómo, cómo, cómo pusiste el del cuadrado? oye, que no, no, no me funcionó no te funcionó no, 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 no lo hice porque no, no me funcionó no lo hiciste compañero compañero Damián profe, el del cuadrado, si lo dice, el de la línea estuve probando, pero o sea, los valores al cambiarlos ahí en la documentación por ejemplo, cambiaba X y Y, pero otros valores que yo creo que también eran X y Y, pero unos eran para ver dónde iniciaba la línea y estos para ver dónde terminar entonces ahí medio me revolví ah, muy bien sí, sí es cierto, se usan en la línea, se usan dos X y dos Y porque hay que poner este como que largo y también dónde va a iniciar entonces bueno yo les dije compañeros de que para poner el cuadrado pues es muy parecido a esto supongo que los que lo trabajaron así lo hicieron, si no, vayan comparando que sería otra vez onclick y se le pasa la función, ahora voy a crear una función que se va a llamar dibujar rectángulo, por ejemplo por dibujar cuadrado, como sea que ustedes lo hayan hecho me parece que va un punto como al final de todo, ah sí, ahí estamos entonces compañeros, pues el procedimiento sería lo mismo que muy parecido a lo de aquí el cuadrado tiene se le pasan cuatro valores su coordenada X y su coordenada Y que su coordenada X y su coordenada Y es la parte donde va a estar en la voy a mover esto para acá, disculpen compañeros ahora acá ahí estamos y voy a cerrar esto y voy a abrir la página, permítanme está en el escritorio y si es página tres, ¿no? una pregunta es que cuando abro, digamos, la página desde, directo desde Bracket o sea, si me abre la porque yo le puse una imagen, ¿verdad? y digamos, si la abro desde Bracket si me aparece, pues si la abro desde Chrome no, no me aparece ah bueno, pero el Bracket, ¿con qué te lo abre? ¿con Chrome o con el Mozilla? ¿o con el Opera? mira con, permítanme, te voy a ver ¿con qué navegador te lo abre? con Chrome igual, pero en ese, desde Bracket si me lo, si me aparece la imagen y ya digamos que si entro a la carpeta y intento arreglarlo desde ahí no me aparece la imagen ¿sabes qué pienso que puede ser? pienso que tenés duplicada la página, algo así y que estás abriendo dos páginas diferentes pienso porque yo ya he visto que les ha pasado a algunos estudiantes que a veces dicen ¿por qué no me funciona? que no sé qué hicieron una copia y están abriendo la copia hagamos algo terminemos esto y después lo revisamos, compañero lo podemos ver al ratito entonces yo les decía compañeros que las coordenadas X y las coordenadas Y son estas coordenada X es todo esto miren lo horizontal si yo le empieza desde aquí si yo le aumento se viene para acá un coordenada Y es lo alto si lo pongo en cero va a estar aquí en el tope y si le aumento va a ir bajando ¿sí? entonces el cuadrado lleva sus coordenadas X y sus coordenadas Y entonces lo que tendrían que hacer ustedes sería lo mismo que aquí es decir mediante el objeto document este objeto les digo que nosotros no lo creamos este objeto ya lo crearon los programadores de Java de JavaScript ya solo es de usarlo entonces mediante el objeto document y mediante la función get element by ID pues obtengo ¿profe? ¿sí? ¿sí sería dibujar rectángulo? ¿o dibujar cuadrado? como querrás yo le puse dibujar rectángulo pero si vos querés le pones dibujar cuadrado no hay problema lo único que cuando estés en JavaScript ahí te acordás cómo le pusiste porque lo mismo tendrías que usar ¿sí? entonces yo lo voy a dejar así pero como te digo si querés ponerle dibujar cuadrado entonces sería así miren document get element by ID y entonces le paso de nuevo coordenada X punto value coma repito el procedimiento aquí estoy ¿por qué no? ¿por qué no me está saliendo como este? vean que los paréntesis me están saliendo document document element by ID punto value está bien pero ¿por qué no? ¿por qué no me lo está poniendo aquí negro? dejémoslo vamos a ver entonces va a coordenada X repito lo mismo copio esto lo pego después de la coma solo que ahora es coordenada Y ¿sí? entonces lo primero que se le pasa a un cuadrado rectángulo dependiendo como si de acuerdo se cambia de cuadrado a rectángulo dependiendo de si el ancho es más grande pues lo que se le pasa es su coordenada X su coordenada Y su ancho y su alto entonces después de aquí en value le pongo otra vez coma y le pongo pego de nuevo esto solo que aquí ya no va X aquí ya está X y Y entonces va la caja cuyo ID es ancho aquí pongo ancho punto value coma pego de nuevo sería lo mismo solo que en lugar de X va alto y con esto ya estaría terminado el segundo botón ¿verdad? el botón que que me va a bueno hay un compañero que tiene problema con su internet bueno la clase se está grabando compañero yo la voy a subir pero de hecho compañero yo he estado subiendo las clases ahí están las clases en las lecciones revisen si quieren volver a ver las clases ahí están subidas me faltan las de la semana pasada creo y algunas que otras de la otra de la semana anterior pero la mayoría ya están subidas entonces compañeros esto sería con relación al rectángulo compañeros ok si si este yo ayer más o menos estaba analizando esto y escuché que usted dijo que para que funcionara teníamos que vincular la página con el CSS creo que dijo algo así o no con el CSS o no pero yo creo que escuché que dijo que teníamos que vincular la página con algo o no sé si estoy mal ah si para que funcione estos botones tendríamos que trabajar el script en nuestro archivo de script y si vincularlo con nuestro archivo de script que eso todavía no lo hemos hecho si tenés razón sender eso falta si si compañero el orden tiene que o sea influye el orden o no el orden que se pone x y alto ancho si influye la verdad que en la documentación y aquí si vemos en la documentación vamos a ver me voy a pasar aquí este canvas y voy a ver aquí de la de la triple W el cuadrado no está bien compañeros no sé si ya ven que no aparece el código vean no aparece no sé por qué aquí está la línea esa esa sí le aparece su código script miren entonces si si importa compañeros veamos aquí este la función para dibujar un un rectángulo un cuadrado lo que sea compañeros aquí hay un compañero que me está mandando una captura que tiene problemas es fill.rect es decir para dibujar tendría que poner así fill rect canvas si vemos aquí yo creo que aquí sí me lo va a tirar si vemos aquí mira compañero fill.rect si se le pasa primero la coordenada x después la coordenada y después el ancho y de último el alto qué pasa si lo pasas al revés si pones primero y pues te va a tomar y como que fuera x y si vos pusiste y muy grande pues en realidad vos querés que y sea largo en realidad y va a ser x y x va a ser y es decir lo vas a tener cambiado igual el ancho y el alto si los pones al revés y vos querés que sea más alto en realidad lo va a poner más ancho porque van a estar cambiados entonces si importa si si importa vaya bueno ahora vamos con lo que dice el compañero aquí con lo de la línea nos pasamos al botón de la línea entonces este sería botón o un clic otra vez bien y de nuevo mediante creamos la función dibujar línea o como quieran ponerle ahí ustedes ahí ustedes y también se le pasan valores mediante el objeto document punto en get element by id pero punto valor ¿verdad? coma pero ahora aquí que valores se le pasan a la línea dentro de comillas simple que valores se le pasan a la línea y para eso está la documentación de de javascript aquí voy a pasar otra vez compañero Damián me dice que estuvo viendo y que y que tuvo problemas pues veamos aquí la línea aquí está el ejemplo miren de cómo dibujar la línea entonces se le pasan dos valores aquí se le están pasando dos valores vamos a ver aquí podemos darle un dice inténtalo tú mismo entonces este pues ahí me está dibujando una línea en cien y en doscientos lo voy a poner en dos híjoles voy a poner aquí doscientos doscientos y a ver qué pasa disculpen mi celular me está y no me está dejando escribir voy a correrlo vamos a ver ah perdón es que me lo está traduciendo a español y por eso tengo error lo voy a poner en inglés disculpen ahí estamos lo dejé en inglés lo voy a poner doscientos por doscientos y creo que me la tendría que poner no inclinada sino recta vamos a ver voy a correr o no entonces qué es esta coordenada esta parece que es la coordenada y le voy a poner trescientos híjoles disculpen trescientos si es la coordenada ya tendría que bajar más no aquí le voy a poner cien quiero ver creo que ah bueno bueno se tiene que poner un punto de inicio y un punto y un punto de fin si el punto de inicio está en cero cero y el punto de fin está en cien y trescientos vamos a ver qué pasa si le pongo aquí cero supongo que tiene que subir vamos a ver desapareció ponerle diez ajá este es lo que dice el compañero Damián estas son como las coordenadas de abajo y estas las coordenadas de arriba vamos a dejarlo en trescientos por trescientos veamos qué pasa trescientos cero vamos a ver qué pasa ajá ah bueno me lo está corriendo para acá le voy a mover aquí a diez vamos a ver a diez qué pasa si le muevo a diez y a diez ajá sí compañeros estas de acá arriba son como decir x uno y y uno le voy a crear aquí mis variables solo para probar var x uno x uno le voy a poner este diez var y uno le voy a poner también diez entonces aquí voy a poner su coordenada x uno es decir dónde va a iniciar la línea aquí es dónde inicia la línea y aquí en este otro punto es dónde termina sí qué pasa bueno básicamente me parece que esta parte de acá lo que mide es como que el alto y está el largo vamos a ponerle unos quinientos quiero ver se debería alargar más probablemente si se alargó más pero acuérdense que esto solo termina aquí ya no puedo ver qué más hay acá le voy a poner veinte y debería de hacerla más pequeña si miren treinta y la hace más grande le voy a poner sesenta y la hace más grande entonces esta es como la corde esta es como como el largo permítanme este es el largo largo no sé cómo ponerlo largo horizontal ¿sí? disculpen y este sería el largo vertical voy a poner en sesenta quiero ver y se desapareció me dio error creo que no tengo bien escrito mis nombres entonces compañeros para las cuestiones de este ejercicio trabajémosla no lo muestra pongámosle aquí veinte abajo tiene largo horizonatal en el paréntesis muy amable compañeros gracias ahí estamos vean que si le pongo sesenta creo que debería ponérmelo recta no si le pongo no pero pero lo cierto es que esto es esto es que lo hace hacia abajo que tan grande creo y eso es esto es esto es a lo largo y estas dos de arriba pues este son son donde inicia en qué parte inicia si lo pongo en sesenta me parece que bueno lo tendría que correr tendría que correr este punto más hasta acá y se desapareció yo creo que porque quedan juntas voy a poner aquí ochenta veamos vean lo que pasa que lo está iniciando aquí en sesenta entonces era tan pequeño que no se veía entonces compañeros para para nuestro ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a usar x y y para decir dónde inicia y vamos a elegir el ancho y el alto para decir el largo en horizontal y el largo vertical entonces vamos a trabajar lo mismo que el rectángulo si sería x y y ancho y alto si así lo vamos a trabajar porque si no tendríamos que crear más este más valores entonces lo que voy a hacer compañeros es copiar todo esto de aquí arriba solo voy a dejar el nombre de la función que es dibujar rectángulo y aquí pues este voy a borrar esto y voy a dejar la función dibujar línea y pego todo hay una punto y coma sería lo mismo entonces va a iniciar en x y en y que serían los puntos de arriba donde inicia la línea y los de abajo verdad que vamos a poner el largo y el ancho probemos a ver que tal sale compañeros bueno compañeros aquí nos hace falta un valor saben que valor el color porque acuérdense que aquí tenemos nuestra nuestra aplicación pero vamos a tener que poder elegir el color entonces necesitamos también obtener el color en cada función entonces este esto se me había ido entonces en cada en las tres funciones compañeros después de aquí por ejemplo donde puse en la primera función que es la de círculo después del pi pongo una coma y le paso saben que para no hacerme bolas bueno pongámoslo así pasemos el color sería document otra vez punto get element by id punto value y aquí obtenemos el color entonces pues mi color le puse un id que se llama color y sería color y tendría que copiar esto y pegarlo en las otras dos es decir aquí en mi segunda función después de value una coma y pego de nuevo esto es decir document document punto get punto element by id color para pasar del color porque no le estoy pasando el color me vengo a la última función después de su último elemento coma y pego de nuevo otra vez esto document get element by id color y con eso compañeros ya tendríamos listo nuestro código html nos tocaría pasarnos ahorita al código ya compañeros aquí la terminamos yo creo que ya verdad ahora si cincuenta y cinco bueno mientras algunos copian quiero pablo creo que permítame me va a algún compañero que está intentando ingresar y no sé dónde está ahí estamos bueno mientras algunos compañeros copian yo quiero preguntarles compañeros si tienen dudas el objetivo es que lo entiendan compañeros compañera mariam alguna pregunta compañera mariam sender alguna pregunta ah bueno pues yo de momento no creo porque a ver de muy primero ayer si me habían quedado dudas pero ahorita que ya vi que ya lo hizo con el cuadrado y la línea ya pues ya la verdad es que ya entendí sí muy bien sergio cifuentes alguna pregunta no profe muy bien compañeros si tienen preguntas háganlas miren el objetivo no es solo que les funcione les repito no el objetivo es que lo entiendan si no lo entienden pues la verdad que no les va a servir de mucho les va a servir para hacer el ejercicio y que funcione pero si ya lo quieren usar ustedes más adelante en cualquier otro proyecto no van a saber cómo usar compañera maria reaga alguna pregunta no profe todo bien muy bien compañeros veo que no hay muchos bueno entonces compañeros vamos ahora a pasarnos bueno si quieren enlacemos de una vez enlacemos este esta página con nuestra página javascript entonces para enlazarlo nos venimos al head verdad aquí en el head y abajo de de donde enlazamos nuestra hoja de estilo pues vamos a enlazar nuestro archivo javascript con nuestro código html entonces se hace mediante la la etiqueta script verdad script h ese source creo que es source sí y entonces me paso aquí a mi carpeta script y aquí está mi script se llama código cierro y ya está entonces mi código javascript de momento pues está vacío entonces híjoles compañeros tenemos un minuto y creo que lo vamos a terminar para la otra clase compañeros pero pasémonos ahorita a nuestro archivo javascript doble clic y voy a dividir mi pantalla otra vez yo vertical para que ustedes lo puedan ver bien voy a poner mi index aquí y mi código javascript aquí entonces este voy a hacer un poquito más grande esto no recuerdo cómo era voy a hacer un poquito más grande esto control más ahí estamos bueno entonces compañeros tocaría ahorita venirnos al archivo javascript y crear las funciones las funciones que van a dibujar cada una de las figuras que nosotros elijamos al dar clic en el botón ¿verdad? vamos a poder elegir en dónde en qué parte híjoles vamos a poder elegir en qué parte de nuestra canvas de nuestra hoja en qué parte queremos que aparezca de qué tamaño queremos que sea de qué color queremos que sea eso lo vamos a poder elegir compañeros entonces este lo vemos para la próxima clase porque ahorita ya se nos acabó el periodo compañeros entonces este nos vemos en un momento en un momento compañeros que nos vemos en un momento que nos vemos en un momento que nos vemos en un momento